casa eso fue donde al lado de la sirena hielo al carrizo en qué circunstancia pasó eso yo salí a llevar un café una amiga mía yo estaba en su casa con ella me dijo ven que estoy aquí con mi hermano ven vamos vamos y yo le dije no lo que pasa es que estoy mal en el cuello me vi una pastilla y no quiero ir para allá ella me dijo sí ven que te quiero voy a llevar yo también te quiero pues voy ahí voy ahí me fui de los niños con mi prima ya cuando vengo llegando ya me dice de dile 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 a ramón que está en compañía bien o yo me voy sola yo me voy sola bueno en fin que me vino a acompañar cuando lo acompañaba me que estamos llegando a mi casa ahora de 15 en mi casa al llegar me salen los hombres de mi casa yo creo que un relajo yo no creo que deje relajo porque pensé que era un amigo mío pero realmente me dijo no no relajo camina ven con alma tenía en alma me dijo no camina ven que todo un ataque o calla para no matarte aquí mismo que si yo que entramos cuando entramos la niña me atacó en el mueble y hay dos hombres más adentro uno tienen cañón ahora como como se diga con un puñal no sé y entonces me dice dame la contraseña del teléfono llegó 08 80 que me tenía a mí con un puñal llegó 08 80 la contraseña me dice no no es esa lámelo para no matarte que si yo que y yo le dije si te la voy a dar pero espérate que estoy muy nerviosa y ramón me dijo dásela la contraseña dásela yo se la iba a dar y entonces mismo la niña despertó cuando la niña despierta se impanta y el medio todo chancía por tu hija me dio toma tu teléfono al salir al salir de la casa los primeros se habían ido adelante al salir de la casa yo agarré la puerta y le tiré y ahí mismo la cerré cuando yo le tiré él me puso en un brazo y yo le dije ramón yo lo puse yo lo puse él me dijo no tú no apoyaste porque el cuchillo no tiene sangre y eso es ramón yo le di pero yo no sabía que le había dado tan fuerte o algo no sé y ahora mire el problema